25 de mayo, hoy celebramos a San Beda el Venerable, San Gregorio VII y Santa María Magdalena de Pazzi. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor Las palabras de Jesús suenan fuertes y actuales en sus dos propuestas. Dejar que los niños se acerquen a Jesús sin impedimentos. Y hacerse como niños para recibir el reino de los cielos. Los padres de familia se esfuerzan por dar una educación digna e integral a sus niños. Pero con frecuencia se encuentran rebasados por las circunstancias. El trabajo, las ocupaciones, las distancias, los diferentes horarios, son obstáculos que les impiden estar cerca de sus hijos. Pronto constatan que la mayor parte del día sus niños deben estar en la escuela una parte de su tiempo y la otra con frecuencia en televisión, en juegos, celular, en la calle, pero lejos del cuidado de ellos. ¿Cómo acercarlos a Dios? Cuando hay momentos de estar juntos, ya se encuentran demasiado cansados para atenderlos debidamente y para dialogar con ellos sobre Dios y con Dios, sobre la vida y sobre los criterios importantes para enfrentarla. Muchos padres han claudicado en su obligación de educar a sus hijos. Y ya no es un ambiente ordinario, la oración, la enseñanza de catecismo, ni un acercamiento de familia a Dios. Entonces se torna difícil el encuentro de familia con Dios. Y en lugar de acercarlos a Jesús, los niños encuentran obstáculos. La familia sigue siendo el principal lugar de encuentro con Dios. Y tenemos que buscar la forma de hacer sentir su presencia y su amor en el hogar. Graves son los escándalos de quienes abusan de los niños con el pretexto de cercanía de religión o de enseñanza. Y, por desgracia, la mayoría de abusos y maltratos se dan en el hogar. Debemos cuidar de una forma especial y proteger a quienes aman a Jesús hasta el punto de ponerlos como modelo para aspirar al reino de los cielos. El niño abre su corazón limpio y sincero a la amistad y al amor. El niño es capaz de recibir con admiración cada muestra de cariño que sus padres le ofrecen. El niño entiende que todo es gratuidad en los dones que obtiene. Es capaz de romper barreras de discriminación y de diferencias. Pero, sobre todo en la cultura hebrea, el niño era el pequeño, el que no tendría valor, el inocente. Y de ellos es el reino de los cielos. Los que nos hacemos sabios, poderosos y entendidos, llenos de nosotros mismos, qué difícil que podamos abrir las puertas del reino de los cielos. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Espíritu Santo. CC por Antarctica Films Argentina